¡Muy buenas a todos! Bienvenido un día más a Portia Y... Jamel Mira Jamelgo ¡Olé! ¡Olé! Menuda... Ya está No tenías otro sitio donde parar ¿no? No había otro sitio donde parar En todo el medio Anda tía pa'lante Bueno el caso es que hoy Vamos a empezar Yendo a una mazmorra Hoy quiero ir a la mazmorra y vamos a hacer cosillas de mazmorra Pero de la nueva ¿eh? De la buena zona Las especies de... Bueno, los tiestos con los árboles ¿no? Y nos dieron esto como premio Que son 320 Puntos de salud ¿no? Y teníamos una gorrita de 235 Con lo cual la cambiamos Y vamos de boineros ¿sabes? Hoy vamos de boineros, así somos nosotros Así que vamos a pillar Algo de papeo por ejemplo Vamos a ver En comidas o algo así Construcción, tatatata, comida No, pero esto no busco yo Yo busco los platos de comida ¡Epa! 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 ¡Esta es! ¡Esta es! Nos vamos a llevar 5 5 de estos Y luego a ver que me da esto Restaura puntos de salud Pues venga Nos llevamos otros 5 Potenciador Potenciador Nos llevamos 3 Potenciador de energía Esto lo llevamos a 2 Potenciador de ataque Nos vamos a llevar 2 Y el potenciador de ataque aquí Esto da energía Esto restaura vida Esto es un potenciador Esto es un potenciador Y esto da energía ¿Vale? Y esto es prioridad de crítico Nada, sin problemas Vale, entonces Vamos a ver Tenemos que La espada quita 105 Con lo cual El hacha es lo que O sea, el hacha El martillo es lo que más ¿No? 150 105 Pues por lo pronto Vamos a buscar un sitio Donde dejar la espada Esta Estará buen sitio La espada la dejamos Y esto también Porque no nos va a hacer falta Vale, entonces Con las mismas Ordenamos todo ¡Ay! La comida se nos ha ido Porque soy así De habilidoso Soy muy hábil Es lo que tiene Esto por aquí Pues esto por aquí Hemos dicho La tarta de manzana Aquí Venga Y esto Pues venga Otro 5 Ahora voy a coger A grosso modo Y esto Venga Otro 5 Ya ni miro Venga Otro 5 6 Pues 6 ha tocado Vale, ya está Luego miro a ver qué es Y de esto También cogí algo yo creo Vale Me lo llevo Perfecto Y... Y venga, nos vamos así Qué maldad Si ya tengo que tirar algo Pues ya veremos cómo lo tiramos Bueno, como no tenemos correo Nos vamos a ir A ver si la mazmorra Nos dan tela de araña Y al darnos tela de araña Ya podemos hacer las sombras de lino Que madre mía también yo Por no mirar últimamente Los... Las cositas que tenemos que hacer La que se me lía, ¿sabes? Así que vamos a ver a la mazmorra Si nos dan tela de araña O no nos dan O que nos dan ¡Vamos! Un poquito más y llegamos Vale, aquí lo tenemos Venga, para adelante Ruinas abandonadas Vamos a ver Sorpresa nos da la vida A ver qué conseguimos con las ruinas Son 600, eh Es caro de narices Eso sí, pues dentro de una semana, claro Ojo Vale, pues no son el tipo de ruinas Que yo... Tenía pensado Olo, chaval Olo 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 Vale, o sea, esto... Esta ruina es... O sea, ya... O sea, aquí lo interesante es El que no es material, ¿no? Mineral de magnesio No, no, es que aquí, de pegues donde lo pegues Te va a dar hierro Te va... Bueno, vamos a... Vamos a por el mineral de magnesio Ya que estamos aquí ¡Ole! Vale, pues vamos a coger el magnesio Que parece que es lo que... Más pinta tiene de costar conseguir Porque el otro es hierro y estaño, ¿no? Te imagino Cobre, incluso Ahora probamos un poco de todo ¡Ole! Claro, son 600, pero es que aquí con entrar una vez te vale, ¿sabes? Es más, te vienes aquí todos los días Luego vendes lo que te dan Eso de azul del techo, ¿qué es? Mira, hierro estaño ¿Eso solo tierra? Pues sí, eso solo tierra Vale, vale, o sea que aquí lo interesante Es esto, lo naranjita El magnesio Vale Bueno, pues ya que hemos entrado aquí, aunque sea por error Vamos a intentar coger alguna reliquia de aquí Madre mía, niña, la cueva A ver Alguna reliquia Por ahí he visto una A ver, vuelve a escanear Vale, pues vamos a por la única que se ve Si, total, ya que estamos aquí Pues aprovechamos del tirón Venga, a ver Venga, a ver ¡Vamos! La de Wineris Piedra de poder Cables de aluminio Bueno, bueno, piezas viejas Vale, y ahora a partir de aquí no hay ninguna más cerca Vale, hay otra por allí Eso sí, están un poco a tomar por saquito, eh Ya también te lo digo Lo bueno es que De la tierra, la arena, la piedra y todo Lo que hay aquí Bueno, aparte de lo que podamos conseguir Lo vamos a vender Del tirón Vamos un tirón para abajo Un golpecito Chip de silicio Bueno, pues nada, chip de silicio Buscamos más Hemos llegado abajo del todo, ¿no? Este es el suelo... Vale Venga, voy a coger Una más y ya Me tiro de aquí Hay que buscar a ver Las arañas Otro chip de silicio Bueno, vamos a buscar una más A ver si nos da Algo grandioso Esperamos A ver que venís aquí Mira, aluminio Aluminio también necesitábamos O sea que aluminio también se consigue aquí Perfecto Últimamente me están dando cosas de estas Chips de estos raros Y no tengo muy claro yo Bueno, ya me imagino que usen alguna tecnología Que nos den un poco al futuro Ahí está el globo Y donde se consigue... A ver si yo le pego aquí Esto es... Aluminio ¡Olé! Vale, o sea que aquí el verde es aluminio Bueno, 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 bueno Pues nos vamos a llevar un poco de aluminio Es que no... No nos queda otra que aquí que llevarnos aluminio Vale, o sea que aquí aluminio Perfecto Vale Pues... Ya podemos hacer... Cosas con aluminio Bueno, pues ni tapar entonces Me llevo 500, 600 o así Hay que darle aquí durillo un ratete Y tenemos que buscar... Es que no se me puede olvidar Las arañas Así que vamos a darnos una vuelta por el desierto A ver que encontramos de arañas y cosas así Porque tela de araña ¿Quién me puede dar tela de araña? Las serpientes te dan cosas de veneno y así Pero tela de araña, tío Es que esta mazmorra es un lujo, tío Bueno, de aluminio yo creo que ya tenemos suficiente Venga, si no me lío, me lío, me lío Total, ya hemos pagado, ya puedo volver otro día ¡Vamos! No sé cuánto de esta mina he gastado Pero bueno, ahora lo descubriremos Vale, son las 7 de la tarde ¿Qué haces? Monta, anda Vamos a buscar, a ver En esta eran serpientes y cosas de estas Y no me daban tela de araña Si no, ya tendría tela de araña A ver, vamos a mirar el mapa Y el mapa no me deja ir más para la derecha Saltarina del desierto, saltarina del desierto Aquí está lo de la cueva Vamos a ir por este otro lado A ver, a ver, porque por algún lado tiene que haber cosas para Para que me den tela de araña, ¿no? Entiendo Como suenan, ¿eh? Los cangrejillos ahora Aquí, nada por allá Aquí, nada por allá Estas son las serpientes Claro, yo es que entiendo que las serpientes no me van a dar Lo que yo quiero Carne de serpiente, pie de serpiente Tela de araña no me van a dar Los murciélagos No, pero es que los murciélagos Esos tampoco me van a dar ¡Ojo! ¿Qué es eso de ahí tan grande? ¡Ay, Dios! ¿Es una foca? ¡No! ¡Uf! ¡Fokini! Nivel 35 ¿Pero dónde va Fokini? ¿Fokini? ¿Dónde ibas, Fokini? ¡Fokini! ¡Vas a pillar! ¿Pero de dónde ha salido este pedazo de foca, loco? ¡Madre mía, Fokini! Porque me voy a quedar... Vale, ya está ¡Uf! Vale, vale, vale Estás librado porque me he quedado sin estamina Pero... Esperas ahora ¡Vamos, Fokini! ¡Vamos, Fokini! ¡Te queda poco! Hierba marina, piel, grasa animal Y tela Si me pudiesen dar un poquito de... Son ya de nivel... A ver, ¿quién me sigue? Caracol, nivel 31 Ahora, te he pillado Has fallado en tu ataque, pero yo no Vale, vámonos de aquí, vámonos de aquí Vámonos de aquí, que no nos interesa esto Necesitamos buscar tela de... ¿Quién nos puede dar tela de araña, tío? No lo tengo yo en mente ahora mismo, eh No tengo yo en mente la tela de araña Para poder hacer alfombras de lino Y aquí se puede pescar Ahora seguimos Listo Caló Termino muy bien para mejorar la espada La espada La espada no, la espada ¿Esto qué es? ¿Esto se coge? Sí Crisantemo Vale, crisantemo en el desierto Ok ¡Vamos! Bueno, aquí también se puede pescar Ok Bueno, pues diría que no tengo ni la más remota idea ¿De dónde conseguís la tela de araña? ¿Ojo? ¿Qué es esto? ¡Mata arañas! Bueno, pues ya sabemos dónde conseguir la tela de araña ¡Ole! ¡Ole! Quitos de medio Hostia, cuando pensaba que no iba a poder conseguirlo Resulta Que justo encuentro las arañas ¡Bueno! ¡Ojo! Que tengo el inventario petado, ¿no? No me consigue la tela de araña Pues esto lo resuelvo yo rápido Eh... Tú Abandonar Sí A ver, ¿tengo tela de araña o no tengo tela de araña? Sí, cuatro Vale, buscar más arañas ¡Ole! Venga Rápido Vamos, hay que farmear aquí arañas Como si no hubiese un mañana Porque no sé cuánto necesito exactamente Los pajaritos no me dejan en paz, eh Y me están dando... Lo duro Y me están haciendo... Perder el tiempo A ver, que yo quiero arañas Dejarme en paz, pájaros ¡Vamos! Esa es la buena Esa es la buena ¡Arañitas por doquier! ¿Esto qué es? ¿Pero sabe qué es esto? A ver, ¿qué más puedo tirar que tenga de sobra y no quiera? La piedra la puedo tirar, total A ver, abandonar Vamos a dar la piedra, ¿no? Hay que abandonar solo una piedra, ¿no? Caliente Mira, estoy de los pajaritos hasta las narices Dejarme conseguir tranquilamente mis cosas Vamos, que se me acaba el tiempo Quiero arañitas, arañitas Para ahí salen pájaros, pero no me dicen nada de arañas, eh Me pone los pinogallo estos, pero no me pone las arañitas, eh Yo quiero arañitas Arañitas, arañitas Se me va a acabar el tiempo Me voy a desmayar aquí mismo A ver... Vamos a ver 23, se ha tirado otra cosa más Bueno, como esto... No sé dónde conseguirlo Huesos de animal... Ah, es huesos de animal lo que me ha dado los... Bueno, eso también me interesa Y otra cosa más me da que no tengo Bueno, da igual Vámonos de aquí, que no salen más arañas Pero bueno, ya sabemos que ahí en la esquinita Arriba de toda la cascada salen las arañas Para tela de araña, ¿vale? Vale, es un farm ahí un poco costoso Ya que no me van a dar más Ojo, vale Al lado de los árboles, al lado de la cascada Venga, soltarme tela de araña, rápido Chavales Ya está, se acabó Uy, qué lastimita, oye Vale, vale Hemos farmeado la tela de araña Hemos llegado a casa envenenados De hecho, todavía me dura el veneno Así somos nosotros, ¿sabes? Dejadme el gospero que haya vuelto sano y salvo Siempre se liba, hace un teletransporte y listo Así es él, un superviviente Vale, pues ya que estoy aquí cosecho esto Con las mismas... Sí, sí, sí Ya va a hacer inventario, tranquilo Tranquilo, mire ¡Pam! ¡Hala! Inventario vacío, ¿qué te parece? Una semillita de trigo Pues venga, plantamos Esto está a tope La... Pillamos de eso Cosecha Vale, pues a tope Ole, ole Y esto está... Hay que poner más fertilizante Vale, ahora se supone que tengo que poner más fertilizante Y a ver si me da para hacerlo, ¿sabes? A ver, fertilizante por 5 Vale, justo los huesos de animal que me he llevado, pues es lo que nos va a permitir Perfecto ¡Uf! Vale, está la cosa apurada y tengo que hacer muchas cosas, ¿eh? Vale, vamos a ver Entonces... El lino El lino Teníamos lino Teníamos lino Para hacer 3 alfombras de lino Puedo hacer 4 Así que perfecto, para mañana están listas las alfombras de lino ¡Uf! Vale, nos ha costado pero lo tenemos Vale, y tenemos que seguir con más encargos que teníamos Vamos a ver La máquina de coser industrial Venga, pues va a ser la siguiente Sulfato ¿Sulfato hemos cogido? No tenemos sulfato Hasta que no consigamos sulfato no puedo maniobrar, ¿no? Ah, pues tenemos sulfato 55 Vale, pues ya está, no he dicho nada Tenemos sulfato arreando Máquina de coser También la teníamos pendiente Así que vamos con ella Siete placas de acero Siete plaquitas de acero Voy a hacer una cosa antes de coger las placas de acero Así que he quedado Diez Espera gente Youtube là Sí, hay excepto Esto es lo que quería hacer Placas de acero Vamos a lo que vamos gente Va Siete placas de acero Pues ahora, plantada la base ¿Qué más? Aluminio endurecido Cuatro Esto era lo que teníamos que hacer aquí, ¿no? Aluminio endurecido Combustible agotado, ponemos combustible Cuatro Cuatro de aluminio endurecido Va a tardar ocho horas Ahí va a andar la cosa Vale, un motor avanzado Vamos a poner motor avanzado Un motorsito Avanzado, de hecho tengo solo uno Un ojito con esto, ¿eh? Motor avanzado Cinta de goma Por dos Cinta de goma, vale Necesitamos cuero de calidad Necesitamos cuatro de cuero de calidad Vale, pues ponemos ese cuero de calidad Después de la compra de aluminio, claro Y nada Vamos a reponer esto por aquí mientras Eso es Vale Y ahora, mira, esto se le ha agotado Por eso me ha acabado Yo tengo más madera para reponer Me parece que no tengo más madera Vamos a aplicar madera en el momento Todo sea eso, ¿no? Venga Vamos Dale Le damos ahí Venga, chavales Vamos a darle del duro Del grande Esto es Esta es la buena Esta es Acá Muy bien Vamos a poner los árboles grandes Venga, yo creo que ahora estoy un poquito Un poquito más acaso Tengo 57 66 Tampoco me da para mucho, eh También te digo A ver 76 83 Cogemos todo el suelo Tenemos 95 Y con esto ponemos Llegado a 100 Venga Y este Para que sobre un poquito más Vale Aguantamos con eso Vamos a saludar a Emily Que hace mucho que no hablamos con ella ¿Qué pasa, Emily? ¿Cómo te va la vida? ¿Te va bien? Yo que me alegro ¡Vamos! Ahí También Venga Lo llevamos todo Lo ordenamos todo Bien Vale Para arriba Fertilizante Ya está completo el fertilizante Vamos a echarlo Y cuatro Aplicar fertilizante Dos Ahí tenemos para otro ratillo más largo Vale Entonces tenemos Ya tenemos una fombra de lino Claro Aquí Nada de nada Y aquí se puede ir haciendo ¿No? Porque que he dicho que necesitaba más Ay, que he dicho que necesitaba Ya se me ha ido a la olla Se me ha ido a la olla Ya no me acuerdo Lo que necesitaba ¿Qué era? Cinta de goma Y para hacer la cinta de goma Necesitaba cuero de calidad Eso es Y eran cuatro Cuatro de cuero de calidad No me he acordado yo Que tengo aquí este Y aquí el cuero de calidad Da que se puede hacer ¿Eh? Cuatro de cuero de calidad Así vamos nosotros De calidad en calidad Siguiente que tenemos Dos rodamientos Los temas están hechos A ver Hay que mirar bien, ¿eh? Nada Rodamientos Dos por aquí Vale Arriba al final no he colocado madera Soy así de bueno Y el cabezal El cabezal que ya lo tenemos aquí Eso es Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale Cinta de goma Y aluminio endurecido Tengo los dos haciéndose Así que va todo Perfecto Bueno Bueno Debería rellenar aquí La venta Ya me queda más y menos de madera, ¿eh? Vamos Eso es buena Eso es bueno Este va por Así Vale, aquí como vamos Aluminio inoxidable Necesito para hacer Placas Estas que sí, ¿sabes? Tablones de madera compuesta Que de momento tampoco voy a hacer Bueno, por aquí vamos bien No hace falta hacer así Gran cosa Vale Pues simplemente nos falta un poquito de tiempo Para poder llegar a hacer eso, ¿vale? Necesito farmear para más cosillas Pero bueno, vamos a ver Entonces, ¿cómo vamos? Calendario Hoy es miércoles Tenemos un día tranquilo Vale Por aquí que tenemos Clínica del Dr. Su Que querrá algo de comer El tejado del gremio Sale las goteras cuando llueve Presley quiere que ayude Ah, vale Lo arreglamos Pero no se lo hemos dicho Así que vamos a ir a hablar con Presley Para decirle Oye, Presley Ya te he arreglado el chiringuito, ¿eh? Para que veas como somos nosotros Los albañiles Vale Por sacazo Vamos a informar a Presley De que ya está todo dicho Hecho Y listo ¡Persley, majo! Este modelo de la nave Se fabricó en Wildwood Globe Me parece estupendo Pero ok Vamos a ver Quiero hablar contigo Y dale con el modelito Ahí Vale Listo Vale Pues aumenta Ah, por cierto Ya que estoy aquí Vamos a echar un pistacillo, ¿no? Y esto nos dice Que vamos Uf Por 600 puntitos, ¿eh? Ojito ahí Que estamos a 600 puntos Ya podemos Apretarnos ahí las nalguillas Y mantener el margen Vamos a ver Vamos a ver Que más Podemos hacer Andar por el agua Eso es el problema Tenemos todo a tope aquí Entre unas cosas y otras Está todo A tope Aquí no metimos Nada de combustible, ¿no? Este está 100 Ya tengo 2 ¿Cuántos eran? Puse los justos, ¿no? 4 Tenemos 2 Son 4 Vale Vamos a ir recogiendo Por aquí Estas cosas Hay que mantener A los animales Bien limpitos A ver Las llenitas 8 huevos No está Vale Arriba Arriba, arriba Vale 36, 36, 36 El vidrio ya está completado A ver Podemos ir haciendo Por aquí Más carbón vegetal Ahora que acabo de coger Por aquí Tenemos rodamientos Tuberías de broche Que no tenemos ninguna Vamos a ir haciendo 10 Y el resto Hay que Vale Bueno, pues es Simplemente esperar ¿No? A que se terminen las cosas Más 2 de 3 Y son 37 segundos Vale, vale Me tomo un respiro Colojamos aquí las cosas Alfombra de lino Vale Que nos queda Lo del taladro Vale En 30 segundos Podemos Podemos Y tenemos que Entregarle a Sofía Su encargo Coger un encargo nuevo Bueno, bueno Y seguir con nuestras historias Madre mía Madre mía 10 segundos Vamos, vamos Amelgo Vete calentando Que vas a salir 2 1 Bien Vámonos Amelgo Entrena Estás calentado Que sale Venga, sí Muy bueno ¿Qué haces? Ahí está Vámonos Amelgo A la carrera Pasamos debajo Deportia 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 Buscamos a Sonia Sonia está Sonia está aquí dentro Y entramos Sonia Mira, está aquí con su comida Con sus coleguillas Aquí tiene Sonia Ole Uf, ya somos colegas Sonia ¿Qué te parece Sonia? Que somos coleguitas ¿Eh? Que somos coleguitas Sonia Se me hace un papel A papel o tijera Vamos ¿Eres mía? Uf Espérate Espérate Que te vienes arriba No, no, no Sonia 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 Vamos Eres mía Y lo sabes Ole Más dos de relación Así estamos Así estamos Con lo que tenemos Vale Pues continuamos Para bingo Ta 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 Madre mía Oye Dillango Una recetilla Estas que tú y yo sabemos Bueno Angar Angar Sí, sí Angar Y lo que tú quieras Dame una receta Pero escucha Papela de mambú Carne, harina Venga, una con carne Caldo insípido No me darás todos los días las mismas, ¿no? Bueno, eh, mi hija Cuidado que Sonia se te adelanta por la izquierda Con piedra, papel o tijera Vale Pues nada No puedo jugar a piedra, papel o tijera Ojo Acá de gay ¿Cómo va el pueblo? ¿Está todo bien? Venga Eso está bien, eh Si no me da frente Vámonos Vámonos ¿Qué pasta tenemos ya? Ojo ¿Y no? Aquí 79.000 79.000 Bueno A ver Esto completado Esto va Vamos ¿Y qué nos falta? La cinta de goma Ojo Que no hemos cogido Rápido, rápido Hemos cogido el este de hoy El encargo de hoy Ya se lo hemos dado a Sonia Ya podemos coger otro ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, eh? A ver, a ver, a ver Vale Otro de rango A Necesitamos tres alfombras De flores Ya estamos con las alfombritas ¿Eh? 8,78 Dos casetes Dos tuberías grandes Para el techo Vale, podía coger otra de estas Pero bueno, venga Ya que está el lío de alfombras Y estamos con el lío de alfombras Vamos a ver Que necesitamos para hacer las de flores Espera ¿En qué lío me he vuelto a meter? Bueno, al menos tela de araña ya tenemos Por si necesitamos, ¿sabes? Y ya sabemos dónde conseguirla Que esa es otra ¡Amigo! Que me he metido en tres alfombras Necesito que me ayudes A ver De colores, ¿no? Estas son de colores Alfombras de colores A ver De flores, de lino ¿No tengo de colores? Ah, de flores Bueno Bueno, bueno, bueno Vale, que necesito pigmentos Vale, vale Eso se resuelve rápido Eso se resuelve rápido ¡Amigo! Rápido, que nos cierran la tienda Pues siempre venimos corriendo A la tienda esta de la tela ¿Eh? Es increíble No hay día que vengamos de tranquis Necesito pigmentillo Pimentillo Necesito yo Ahí están a la baja O sea, a llevarnos 10, 860 Que no vamos a gastar En un momento, ¿sabes? Menos mal Igual que me lo gasto aquí Bueno, aquí te lo puedo vender Pero... Pero no te lo voy a vender Porque estéis a la baja Cuando estéis a la alta Una pluma ¡Qué rico! Cuando estéis a la alta Os lo vendo Que esos son los cañanes ¡Vamos! Vamos a tope A tope A tope A tope ¡Salta! Ahí vamos Ok, ok Eh... Vale Por aquí Por aquí Salta, salta Flores No sé cuántas me pedían Vamos a hacer un par Son tres Son tres ¿A todo lo quieren? Tres en tres No Voy a aplicarlo más Sí Tres Vale ¿Cómo va esto? De calidad Cuatro de cinco Vale Cinta de goma Puedo hacer Una Y me faltan otras dos Para la otra, ¿no? Necesito la otra No puedo poner una sola Pues muy bien Pues necesitamos una más ¿Cuánto le quedaba? Uf, le queda mucho Le queda mucho Le queda mucho Vale, pues lo que vamos a hacer Es dejarlo por aquí hoy Tranquilamente Sí Yo creo que hoy Ya bastante hemos hecho Bastante hemos liado Hemos ido por todos lados ¿No? Así que Lo dejamos por aquí Mañana terminamos La máquina de coser Espero que os haya gustado En el próximo episodio más Y tenemos que hacer más cosillas Sí, más cosillas Las apombras de lino La máquina de coser A ver, breve repaso Tenemos la taladradora a medias Y a partir de ahí Veremos cómo funciona la cosa Espero que os haya gustado Adiós Chao, chao